Se dejó meter el gol un gay que jugó de arquero, era del otro equipo. ¡Probe, probe, compañero! El venezolano inmigra, se refugia en mi bandera, pa' poder hallar aquí lo que no ha encontrado afuera. A propósito del tema, que es la inmigración, un saludo a los venecos, que hoy debe haber un montón. Propuesta pa' otros países, que es propuesta notoria, colaboramos todos con la cuota migratoria. Yo no sé quién se inventó los himnos y la bandera, si mi Dios hizo este mundo sin una sola frontera. Si el latino entra a USA, buscando un mejor futuro, Trump no puede impedirlo, que no construya ese muro. Venga pa' acá Donald Trump, que aquí no pedimos visa, y en la feria los recibe la gente con su sonrisa. En Colombia les brindamos a los otros un te quiero, en la tierra de Colombia ningún hombre es forastero. Recibimos con amor, la gente venezolana, porque es que aquí no sabemos si eso nos toca mañana. Los recursos naturales se generan en segundo, puede venir el que quiera, que alcanzan pa' todo el mundo. Yo que vi a ese niño sirio, que si se murió con frío, imposible no pensar que se fuera un hijo mío. El que sufre en otra parte, que salga huyendo de allí, que puede venir tranquilo, los malos no están aquí. Hoy le voy a abrir las puertas a gente del exterior, y si es venezolana, pues pa' mí mucho mejor. El permiso migratorio, ahora mismo lo confirmo, si me toca yo me voy, y en la frontera lo firmo. Yo no he pedido la visa pa' los Estados Unidos, pues no voy a arrodillarme a un montón de bandidos. ¡Ven, Carson! ¡Ven, Carson! ¡Ven, Carson!